Continuamos con una edición más de este interesante tema, y que ha resultado tener mucha aceptación, por eso mismo en esta ocasión repasaremos a aquellos artistas del género regional mexicano, que al igual que algunos otros que han formado parte del recuento, en ediciones anteriores tuvieron la oportunidad de probar las miles de éxito, y hacer posible la difícil tarea de entrar en el gusto del público, y ganar gran renombre, pero pese a esa gran inercia contra todo pronóstico, solamente sería un corte con el cual ganarían gran relevancia, y a partir de la euforia de aquella canción, no volverían a repetir algo similar o de la misma magnitud que con su gran hit, es por eso mismo que ha pasado a convertirse en parte de una gran cantidad de casos, que muy cotidianamente se ha dado dentro del género, pues aunque muchos proyectos alcanzan los primeros lugares de popularidad, al final no logran alcanzar a posicionarse en el gusto del público con más cortes, así que sin nada más por mencionar vamos a comenzar, fue para el año del 2004, que tras ya tener un gran arraigo a Ana Bárbara con su carrera artística, y lograr mantenerse dentro del gusto del público con varios cortes, que ya le daban una buena posición, por lo que con toda esa influencia que había forjado, se decidiría apoyar a sus hermanos Santero y Francisco Gualde, para que de igual forma saltaran a los reflectores y se dieran a conocer, a forma de dueto, ya que al igual que ella prometían bastante, ya que cantaban de una manera muy interesante, así pues bajo el pseudónimo de los elegidos, y tras ya conseguir una empresa discográfica que pudiera representarlos, un año después y ya en pleno 2005, debutarían dentro de los medios con su álbum titulado Tal y Como Somos, producción que aunque tenía un futuro incierto, rápidamente los llevaría al éxito, y más específicamente con su corte Fruta Prohibida, curiosamente autoría de Navarra, por lo que tras ese single de inmediato comenzarían a escucharse por todas partes del país, y su renombre comenzaba a acrecentarse, siéndole todo un parte de Aguasecha Melodía para su carrera, pero después de volver al mercado meses más tarde, con una nueva producción discográfica que el disco aunque tendría medianamente aceptación, ya no volvería a semejarse a aquel primero, pues ya no lograrían volver a repetir el mismo impacto que con aquel corte, a su vez que el proyecto comenzaría a salir de los reflectores poco a poco, y viendose opacado, por lo que tras un tiempo no se volvería a saber nada de ellos a menos en radio y televisión, y aunque lograron continuar su carrera trabajando discretamente, definitivamente se terminaría dando años después, el rompimiento entre los hermanos Francisco y Ante Rugante, quienes separarían sus caminos para emprender sus proyectos por su cuenta, aunque curiosamente tras dicha relación que forjaría Navarra con sus hermanos, que en un inicio se apreciaba a pacífica y de gran reposidad, al final todos los detalles internos que surgirían dentro del proyecto, los terminaría alejando teniendo hasta hoy en día distintas diferencias todas las partes, y que ya ha resultado en problemas límites para cada uno, pero esto no ha sido todo, sino que ese gran éxito que supondría para la agrupación, y que en su momento se adjudicó como obra Navarra, en los últimos dos años José Manuel Figueroa también saldría a revelarse, al adjudicarse según él, y las versiones que ha contado como el autor oficial de dicha melodía, y que pese a tener ya muchos años de su lanzamiento, sigue siendo muy escuchado, afirmando que esta composición se le haría a Navarra cuando ambos sostuvieron una relación, por lo que pasaría a regalársela, aunque nadie esperaba que dicha canción se convirtiera en todo un fenómeno, por lo que de alguna manera, ahora ha pedido que se le reconozca como el verdadero autor de la obra, y aunque los dimes y directes siguen, aún no se ha llegado a una conclusión entre toda esta polémica, que se ha formado en torno a la canción, una de las agrupaciones que emergería para la época de los noventas, y se uniría al movimiento grupero de para aquellos entonces, y hablando más específicamente que sería para 1992, que saltarían a los medios con su primera producción discográfica, titulada Tu Destino, por lo que de aquel álbum debut rápidamente les supondría el éxito, ya que el estilo que manejaban sería muy atractivo para esos momentos, y varias canciones de aquel material tendrían muy buenos resultados, aunque definitivamente de todos aquellos temas que integraban la grabación, la melodía que les destacaría más y les supondría un hit para la época, sería el corte de Mi Corazón, el cual lograría alcanzar a posicionarse en los primeros lugares, y les marcaría un par de aguas para su carrera, pues a partir de ahí ganaría mucho renombre. Aunque curiosamente tras seguir estrenando más temas y producciones, ninguna de sus nuevas propuestas, lograrían lo que es su canción Mi Corazón, y ya hablando en general lo conseguido con su primer material, por lo que medianamente se mantendrían teniendo cierta difusión pero no como en su debut, pues de alguna manera ya se habían ganado muchos seguidores, pero pese a haberse mantenido dentro de los medios, teniendo como gran carta de presentación su gran éxito, sería para 1997, que tras lanzar su último disco titulado El Flechazo, y que era el cuarto en su carrera artística a partir de ese momento, y tras distintos detalles internos, que se irían dando entre los integrantes de la agrupación, que poco a poco el proyecto terminaría por disolverse, perdiéndoles el rastro. Aunque tras varios años de estar inactiva la agrupación, después de más de una década regresarían a escena, permaneciendo hasta hoy en día, aunque eso sí ya no con los reflectores que en su momento lograron, pero de alguna manera siguen teniendo presentaciones dentro del país. Sin duda alguna que dentro de toda la camada de agrupaciones que fueron surgiendo, justamente dentro de la onda grupera, específicamente este proyecto sería uno de los que en su momento también tendrían una garraga, y característicamente por una melodía, con la que conseguirían vivir las vidas del éxito, y escucharse por todos los rincones del país. Y es que en este caso se daría algo muy curioso, ya que Leodán tan solo un par de años antes, había dado a conocer su tema Pídeme la Luna, versión que alcanzaría gran difusión, pero no lograría ser un hit. Sin duda alguna el grupo Los Carlos, con ya algunos años dentro de los medios picando piedras sin obtener resultados destacados, que los pudiera consagrar a la fama, lograrían lo impensable hasta su cuarta producción discográfica, y ya en pleno 1993, que se titularía Pídeme la Luna, producción que llevaría el título del tema que los llevaría a lo más alto, pues volverían a retomar aquella melodía de Leodán, aunque ahora en una versión un tanto distinta a la pieza original, y más arraigada al movimiento grupero que se vivía. Por supuesto esta versión, pese a ser un cover rápidamente, alcanzaría gran popularidad, y les valdría para que con solo aquel tema se convirtieran en uno de los grupos del momento, pues esta canción ahora bajo su estilo por supuesto que alcanzaría mucha más aceptación, que con Leodán ya queda la euforia para esos momentos. Por supuesto, tras ser un parteaguas para su carrera del grupo, que lograba lo inimaginable retomando hoy un tema grabado, y sobre todo por su estilo, se creía que sin duda lograrían afianzarse de un lugar permanente dentro del género, pues ahora sí habían encontrado la fórmula de poder destacar dentro del género, aunque esto no pasaría, y contrario a lo que se pensaba tras estrenar consecutivamente nuevo material, en donde conservaban su estilo, ninguna otra canción funcionaría como aquella primera, que los llevaría a lo más alto. Pero pese a no ser tan favorecidos y teniendo un público fiel, que alcanzarían a obtener en su momento de gran arraigo, no se desmotivaban y buscaban la fórmula de repetir lo conseguido, aunque tras toda esa década intentando volver a figurar, ya para el 2000 lanzarían en el mercado su último álbum de estudio, titulado Un mundo raro, pues tan solo un par de años después y ya para 2002, aquella agrupación icónica terminaría disolviéndose, pues no lograrían volver a continuar con aquella agrupación, que claro que marcaría una época, y eso consiguiéndolo con solo un tema de gran importancia. Hay canciones que trascienden en el tiempo, y se quedan dentro del repertorio de la mayoría de los grupos musicales, siendo muy populares en fiestas y demás convivencias, tal es el caso de lo que lograrían en su momento los diferentes de la sierra, quienes sin tener tanto protagonismo dentro del medio, lograrían hacer un gran éxito con su tema rítmico El Camaleón, una cumbia que saldría a la luz para el año del 2005, justamente cuando el proyecto apenas se había fundado, por lo que rápidamente pasarían de tener cierto arraigo de forma local, a lograr trascender a nivel nacional, y es que el éxito les llegaría prematuramente con su primera producción discográfica, titulada El Camaleón, y que también daba paso a su corte con el mismo título, por lo que el tema entraría en el gusto de los fanáticos, y se extendería por todo el país, a tal grado que rápidamente dicha melodía, se lograría convertir en la más solicitada en fiestas y diferentes convivencias, pasando a ser también parte fundamental del repertorio de muchos grupos, y es que aunque curiosamente el proyecto de manera muy rápida lograría hacerse de fama, después de ese gran arraigo conseguido con El Camaleón, pese a seguir estrenando más música y que al igual tendría gran aceptación, evidentemente ninguno de sus nuevos temas lograría siquiera acercarse a lo conseguido con aquella icónica cumbia, que sigue siendo carta de presentación a donde se dan cita, por lo que pese a ya no lograr de sacar más con algunos cortes de gran importancia, sin duda que la melodía les ha valido mucho para seguir vigentes, además de que también han preferido optar por interpretar más a su estilo canciones rancheras, o corridos dejan a un lado el estilo rítmico que los caracteriza, pero bueno cuéntame en los comentarios es tu que opinas acerca de este recuerdo, y de esta cuarta entrega, y que otros cantantes que vivieron algo similar te gustaría que retomáramos, para una quinta parte.